Este artista pues entrega todo el escenario, pero cuando él baja del escenario no se va directamente a su carro, no, 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 no. Él agarra y se va al público, a sus fans, a dar sus autógrafos, a tomarse fotos, incluso conversa con algunas de ellas, ¿no? Y eso habla muy bien de David Sorosco, por algo él ha mantenido su carrera hasta el día de hoy. Semana a semana, presentación tras presentación, David Sorosco sigue creciendo, sigue avanzando y conquistando a todo el que se le cruce en su camino. Sobre el escenario es simplemente un volcán en plena erupción, lleno de fuerza y vitalidad que hace de su show un mar de alegría y emociones, donde todos cantan, todos bailan, todos a ritmo de néctar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero el show no termina cuando baja del escenario y siempre marcando la diferencia será tiempo para atender a sus fans que, emocionadas, no pueden creer que tienen tan cerca al bomboncito de la cumbia.